. Bueno, pues ahorita estamos grabando un disco de cumbia mexicana con cumbia argentina. Van a participar once cantantes argentinos, dos mexicanos y... Un chileno. Ah, un chileno. . México es cumbiambero, Argentina es cumbiambero. Y hoy estamos uniendo los dos talentos en cumbia. . 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